Presidente Enrique Peña Nieto que eche marcha atrás y ya a las 12.30 del día les dijo el presidente que no hay marcha atrás, que es doloroso, pero los incrementos se quedan. Desde la Cámara de Diputados, Diego Rivera. Diputados de oposición propondrán un periodo extraordinario para intentar reducir el impuesto especial sobre producción y servicios en combustibles y echar atrás la liberación anticipada de las gasolinas. Además, llamarán a cuentas a los secretarios de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid, así como al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer. Por separado y en distintos momentos, los coordinadores de la fracción del PRD, Francisco Martínez Neri, y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunciaron las acciones legislativas para intentar detener lo que no pudieron hacer en el Pleno de San Lázaro durante la discusión del Paquete Económico 2017. Ambos partidos, así como Morena, votaron contra el aumento a las gasolinas. La diputada del PRD, Cristina Gaitán, detalló que su iniciativa volvería al estado en que estaban las cosas antes de que se aprobara la Ley de Ingresos en octubre de 2016. Entonces se votó a favor del paquete económico y se incluyó anular el artículo 14 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que establecía a enero de 2018 como fecha para liberar los precios. Sin embargo, el PRI y sus aliados votaron porque se adelantara un año. Además, la legisladora perredista detalló que pedirán derogar el artículo 12 de la Ley de Ingresos. En esta norma se establecen las reglas para que la Comisión Reguladora de Energía fije las regiones en que se dividirá el país y los insumos que se tomarán en cuenta para ir fijando día a día los nuevos precios de los combustibles. Bueno, y esta información del gasolinazo no es solo lo único que ocurre a nivel nacional, ¿no? Gracias.